Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Hoy nos encontramos a hablar un poco acerca de la comida, la comida mexicana que en 2010 fue declarada patrimonio intangible por parte de la UNESCO y es sin duda algo que refleja lo que es la cultura mexicana y también la riqueza de la tierra, una unión entre diferentes mundos porque no solo lo que es el pasado mesoamericano sino también la influencia árabe, americana, también asiática y quizá también lo que más vale la pena destacar es el regalo que América, México hizo al mundo, es decir, el chocolate y el jitomate, el chocolate cuya palabra justo es una palabra náhuatl y se exportó al mundo así como el jitomate también que evoca el vocablo náhuatl y en Italia sobre todo pero yo creo que en toda Europa llegó a encontrar un sinfín de recetas pero es interesante si Alfonso nos hablas justo acerca de esta fusión que llegó a hacer que la cocina mexicana sea reconocida a nivel mundial. Hablar de la cocina es hablar de identidad o identidades, en realidad quizá ningún platillo que se ponga a la mesa en el siglo XXI pudiese haber sido realizado en el siglo XVI, XVII, XVIII o incluso XIX de la manera en que endogámicamente los artículos podrían haber suministrado a la mesa de cualquier latitud. Hoy vivimos en un mundo global y ha sido una relación entre latitudes la que nos convoca en un diálogo tan fraterno a una mesa con ingredientes que nos hacen ser quienes somos. Cuando decimos que comemos y eso nos identifica es porque no solamente están los ingredientes sino que transminan de una forma de pensar particular. La mesa mexicana pues es extraordinaria como la mesa de cualquier otro país y que en el arte encontró en el siglo XIX en los pinceles de José Agustín Arrieta un artista que mostró esta relación. Desde esta cuestión que nos decía Francesca Conti, curadora de Museo Sumaya, poder establecer que somos un pueblo del maíz el mexicano pero que legó al mundo el xocoatl, esta raíz que tendría que al mismo tiempo simbólicamente referirnos a una conexión con ofrendar a los dioses. El chocolate no era ni divertimento sino era un brebaje sagrado, un sabor muy acre, esta semilla que tendría a molerse con chiles, con raíces, con flores y que pues realmente escaldaba la lengua como si comiéramos intensamente corazones de la piña así que daba uno al momento de beberla. Pero bueno, por supuesto que tenemos que reconocer que la comida mexicana antes novo hispana no podría haber tenido ese estadio tan pletórico de contrastes si no fuera por este encuentro de mundos y Europa que hace una realidad sincrética pues por supuesto con animales. Aquí en América no teníamos ni el cerdo, ni el pollo, ni la vaca que por supuesto forman parte de la dieta prácticamente de cualquier latitud. Y el aceite para cocinarlo, ¿no? Efectivamente porque era copiosa las abundantes recetas que encontramos con freír con manteca o freír con el aceite de oliva porque por supuesto tampoco encontrábamos la aceituna en América y eso habla de que este encuentro sincrético y reconocimiento de identidades que parten de Asia con la ruta de las especias que pues llevó a cuenta a comer pues con pimientas aunque no te guste Fra, con canela, con anís, con ciertas cuestiones que explotaban estas herencias en nuestro paladar y que lo siguen haciendo. Y de pronto pues en Arrieta encontrar el chocolate representado allá con un molinillo, tener aquí la taza de chocolate con las pastas y ver cómo fue esta relación también en el siglo XIX con un personaje que admiramos tanto literariamente hablando y que vale la pena acercarnos a los cuadros de José Agustín Arrieta y a partir de ahí empezar a descubrir qué elementos nos describe un personaje tan significativo como Guillermo Prieto en Memorias de mis tiempos, un texto de 1828. Y ahí la descripción de la jornada culinaria para las clases altas se conformaba de siete momentos que pues sí dan cuenta de un carácter nacional derivado de tradiciones de ese pasado y sobre todo en la modernidad como hay una impronta francesa en la cocina mexicana. Así el día empezaba con una taza de chocolate en agua o en leche acompañada por atole. A las 10 el almuerzo, asado de carne o de pollo, rabo o de mestiza, manchamanteles, calabacitas, adobo o estofado o uno de los muchos moles de las muchas tortas del repertorio de la cocinera y frijoles. También se podían degustar los huevos cocinados en diferentes maneras que bien acogían la influencia europea, mientras que los tibios solían recomendarse a los enfermos o a los caminantes. Con tal almuerzo, la comida mexicana, pues se desfasó. ¿A qué hora comen más o menos, Fra, en otras latitudes? Mucho antes. ¿Cómo a qué hora? La comida es alrededor de las 12 y media y la cena alrededor de las 8. Y acá luego tenemos las amplias jornadas y podemos comer hasta las 2 y media, 3 de la tarde sin problema alguno. Pero bueno, aquí también vale la pena decir que este desfase pues lo hacían porque el almuerzo correspondía a caldo de limón y chile verde, sopas de arroz o fideo, coles y nabos, garbanzos, ejotes, jamón y espaldilla, etc. El chocolate entre 4 y 5 de la tarde engañaba al apetito, dice Guillermo Prieto, aunque de merienda servía como refrigerio. Después del Santo Rosario y la cena a las 10 de la noche despedía la gula con el indispensable asado con ensalada y para rematar, mole de pecho tradicional. Bueno, santo Dios, yo creo que si comiéramos eso ahora... Justo una pregunta, ¿qué se debe al hecho que aquí en México se coma más tarde? ¿Por qué se come a las 2 y se cena más tarde con respecto a Europa, por ejemplo, que estábamos acostumbrados a comer antes? La cantidad de elementos de la cocina y los platos barrocos, por supuesto, llenaban más. Al mismo tiempo que las visitas de herencia virreinal a las casas, pues siempre partían de un horario y era la visita de 12. Entonces, si ya estaba fuera de mi casa, no se veía bien comer fuera. Yo tenía que disfrazar el apetito y me daban alguna pasta o algún licor, pero la comida empezó a desfasarse. Y pues sí, para aguantar teníamos que comer platos barrocos. Cuando decimos que México es barroco, tiene sentido. Se ve la comida. El plato nacional, nuestros chiles en nogada, pues reflejan también un crisol de culturas, pero al mismo tiempo de sabores, lo dulce y lo salado, que a veces puede gustar más o menos. De pronto es característico el mole también, que tiene tanto chiles. A veces, pues en estas celosas recetas de conjuntos conventuales, hasta 120 ingredientes tendría una sola salsa de mole muy denso. Y una de las partes fundamentales de la cocina mexicana, pues son nuestras bebidas. Sí, pues sí tenían que tomar algo para poder digerir también todo eso. ¿Y qué tomaban? Aquí se tomaba, creo que las más célebres sean el mezcal, el tequila y desde luego el pulque. Y las aguas frescas, para quien no guste del alcohol, pues también había esta agua de horchata, agua de jamaica y agua de tamarindo. De hecho, la palabra jamaica implica hacia las fiestas, hacia las quermeses y es un punto de encuentro entre personas. Y el pulque, sin lugar a dudas, tiene múltiples nutrientes. Aquí lo vemos representado por Arrieta. Y al mismo tiempo, bueno, también las cualidades del cristal, este verde que refleja precisamente el pulque. Y un artista extranjero de origen norteamericano, Conrad White Chapman, se inspiró en una fotografía que podemos encontrar de luces y campa, donde a partir de la fotografía de los pulques de San Bartolo, famosísimos en Ciudad de México, esta fotografía de 1872 y 1880, donde vemos allá atrás los pulques de San Bartolo, en esta impresión de papel albuminado, encuentra analogía con este óleo sobre tela, pequeñito, aunque a veces nos brilla un poquito, del propio Chapman. Y arriba, José Agustín Arrieta, pues ver a la china poblana, pletórica, contenta, y dentro de la cantina, pues asusando a los comensales a empinar el codo. También creo que vale la pena decir de dónde viene esta herencia de cuando se brinda, pues en México se chocan las copas y se dice de Hidalgo. Bueno, pues esto deriva de los vasos porfirianos que tenían en el fondo la impronta de Porfirio Díaz, o de héroes de la independencia de México, precisamente ante las celebraciones del centenario de la independencia de México. Entonces, al momento de chocar las copas, pues se decía salud y hasta ver a don Porfirio o de Hidalgo, y uno pues ya podría, al momento de empinar completamente el vaso, encontrarle efigie del personaje. Se chocaban las copas en herencia europea, sobre todo tardo medievales, para las copas no eran de cristal, eran de metal, y podían dar el choque fuerte, y eso era para que de copa a copa se mezclara el vino, y pues si estuviese envenenado, la otra copa pues también merecería el elixir maldito. Para absorber todo el veneno, sobre todo arsénico, se utilizaba la piedra besuar, que es una piedra vesicular del venado, y eso pues tradicionalmente se decía que eliminaba cualquier impureza del vino, y así podría uno tomarlo sin problema. Estas cuestiones de identidad de una mesa, pues nos llevan a realmente reflexionar sobre lo que comemos, cómo lo comemos, es cierto que cada continente tenía un grano en específico, Europa por supuesto el trigo, ¿qué haríamos sin un pan? América sin el maíz y una tortilla, Asia el arroz, pero de pronto también los procesos de globalización han hecho que mezclemos y comamos muy mal, también es esto cierto. Comamos muy mal, pero también muy bien, al final somos lo que comemos, y justo la globalización nos da la oportunidad también de encontrarnos con alimentos afuera de estación, el aguacate por ejemplo, tenerlo en Europa antes era algo impensable, y hay muchos de los alimentos mexicanos que encontraron mucho éxito afuera, justo por ser tan sabrosos, y por hablarnos de una cultura tan florida, tan rica como es la de México. Y también este reconocimiento que se tiene de cocinas americanas, por supuesto de hermanos peruanos, y que cada vez más los chefs internacionales reconocen la valía de la comida americana, y cómo van mezclando los sabores, a veces refinándolos, a veces presentando el producto tal cual, y eso nos lleva a entendernos como un orbe. Lo cierto es que en México tenemos un serio problema de obesidad, que tenemos que responsablemente confrontar. Si ya vamos a abusar de una de las comidas, pues que no sean todas las bebidas endulcoradas, en realidad son un grave problema, los refrescos, pues no había en nuestra mesa nacional, y el abuso de ellos, pues nos lleva a tener un primer lugar muy triste y muy preocupante en la escena internacional, como el primer lugar en obesidad infantil, y pues es responsabilidad de los padres de familia, también de las propias escuelas, ver cómo se equilibra mejor la alimentación, y no por ello perder identidad y perder orgullo de los productos que están en nuestra mesa. Sí, sobre todo porque México ofrece mucho bajo el punto de vista natural, entonces se puede comer saludable, comiendo justo lo que nos da la tierra, y la tierra mexicana sí nos da mucho, cosas muy gustosas. Y para los que somos veganos, no hay mejor proteína que una tortilla de maíz con frijoles, se ha creado una muy buena proteína, hay comida mexicana que nos permite realmente poder establecer una gran opción de hortalizas, raíces, hongos, que pues hacen, por supuesto, que el paladar explote en registros de sabor extraordinarios, y bueno, ¿qué nos dices del huitlacoche? Ay, muy, muy rico. Inicialmente cuando te describen justo que es un hongo, porque eso es el hongo del maíz, uno, pero yo creo que es entre las cosas, los ingredientes más ricos que hay aquí en México. Y por supuesto las frutas, ¿no? Que tenemos una variedad. Mango, sí, tienen el aguacate, hay muchas frutas aquí muy ricas. Creo que justo la materia prima que ofrece México es muy rica y además ya me dio hambre. Pues preparemos el desayuno, la comida, la cena, la merienda, con nuestros productos establezcamos una mejor relación con nuestra alimentación, con nuestra salud, con nuestra salud pública, y al mismo tiempo el arte pues nos invita a estas reflexiones. Desde Museo Sumaya, José Agustín Arrieta, nos lleva a reflexionar sobre nuestro hoy en día, nuestro acontecer, no sobre el del pasado, que por supuesto históricamente te da arraigo y sostén, pero sobre este presente, cómo estamos involucrándonos con este ritual de cocina y de comida. Sentarse a la mesa es disfrutar, disfrutar de los amigos, disfrutar de la familia, por supuesto no perder esta extraordinaria vocación que tiene México o América Latina de la sobremesa, y también se trasciende hacia el espíritu latino, sentarse y discutir a veces cuestiones que van desde el carácter familiar hasta a veces del plano político y que nos llevan realmente a conformar una sociedad mucho más integral. La mesa, sus productos, sus colores, sus olores y sus sabores se vuelven realmente ese patrimonio que hoy es reconocido por todo el mundo, que tiene arraigo en México y que no podría haberse hecho sin esa influencia multicultural que nos dio Europa, que nos dio Asia, que nos dio África y que al mismo tiempo encuentra un buen suelo fértil en el continente americano. Bienvenidos a Museo Sumaya, gracias siempre por seguirnos y aquí estaremos para sus comentarios. Hagamos comunidad, arroba el Museo Sumaya, arte para todos, activen esa campana en redes sociales, tenemos nuestra videoteca en YouTube y pues arte para todos desde Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Fundación Carlos Slim. Fundación Carlos Slim. Fundación Carlos Slim. Fundación Carlos Slim.